¿Qué es la política de la información? Aquí hay que partir de dos elementos fundamentales. Uno, para que una política como es la de promover el derecho al acceso a la información funcione, tenemos que crear su ciudadanía. Dos, las gentes siempre se preguntan, ¿por qué debo de tener acceso a la información? Y sobre todo, ¿para qué me sirve esto en mi vida cotidiana? ¿Qué es lo que me va a resolver? Porque la gente lo primero que quiere es resolver sus necesidades más inmediato. Lo que Maslow dice, primero necesito comer, después necesito reconocimiento, después otras cosas. Pero lo primero es resolver mi situación económica. El gran reto para las instituciones públicas que se dedican al tema del acceso a la información, como es el IFAN, es emprender una política de comunicación social que penetre precisamente a esos grupos vulnerables. Llegar a esos grupos vulnerables. Hay que darle un enfoque de género a la educación y también a la educación cívica. Si la mamá está politizada, los hijos estarán politizados. Claro que cuenta el papá, pero es reforzar el núcleo familiar como una entidad fundamental de construcción de ciudadanía.